¿Qué es el visitante? Y la diferencia respecto al turista. Antes de 2020, bueno, prácticamente lo que teníamos eran visitantes, quiere decir, personas que nos llegaban prácticamente en la mañana, hacían su desayuno, hacían un tour tal vez muy rápido por el centro histórico y continuaban su viaje por la región de la Sierra No Oriental. Ahora, bueno, a partir del año pasado, propiamente todo 2022 y lo que llevamos hasta ahorita de 2023, bueno, la tendencia ha sido que, bueno, ya no solamente recibimos visitantes, sino ya afortunadamente también recibimos turistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya son personas que llegan y no solamente se limitan a hacer una visita turística a nuestro municipio, sino también ya pernoctan en nuestro municipio. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque ya utilizan los servicios de hospedaje, llámese en la modalidad hoteles aquí del centro histórico, en la modalidad también de cabañas que están más en contacto con la naturaleza, o inclusive campamento. Entonces, esa es la diferencia. Y a partir de ahí, pues quiero mencionar que propiamente el turista ha ido incrementando, el turista ha ido incrementando su visita a nuestro municipio y desde luego, pues con esto, pues trae consigo una importante derrama económica. Hasta prácticamente el gasto promedio que hacía el turista antes de pandemia, hablemos prácticamente finales de 2020, principios de 2021, pues fue prácticamente de 1.850 pesos promedio el gasto que hacía el turista. Ahorita, ahorita, con toda la experiencia del año pasado de 2022 y lo que vamos de 2023, incrementó a 2.185 pesos ese gasto. Entonces, esto se traduce en una importante derrama económica y desde luego, pues lo que está implícito, por un lado, la generación de empleos de forma directa, ¿no? El consumo del turista desde servicios de hospedaje, de alimentos, se hace que coma en los restaurantes formales que están en el centro de la ciudad, pasando por las cafeterías, haciendo su consumo, incluso en los comedores al interior del mercado. Finalmente, esta es una derrama muy importante en el servicio de consumo de alimentos y bebidas, de hospedaje. Mira, promedio, en un fin de semana, regularmente estamos hablando entre 300 a 450 personas, 450 turistas que forman de forma directa al municipio y, pues, hacen toda esta derrama, obviamente, insisto, desde la parte de alimentos, artesanías, hospedaje, excursiones. Sí, mira, es un punto muy, muy importante. Recordemos que nosotros, como guías a través de las operadoras que dirigimos o que propiamente operamos, pues tenemos una meta muy clara. Nosotros, como prestadores de servicios turísticos, con el tema de excursiones, pues tenemos una responsabilidad enorme, porque, por un lado, es promover el destino, que es Zacapuaxla, ¿no?, promover sus servicios, ¿no?, pero también las excursiones. Y, desde luego, un requisito indispensable que el turista hoy en día busca es que el destino sea seguro. Y, bueno, afortunadamente, hasta ahorita yo me atrevo a decir que ya por la experiencia que llevamos en el ramo, Zacapuaxla reúne esa característica que pocos destinos tienen y que es precisamente la seguridad. Regularmente nuestros turistas llegan aquí por ahí de las 8 de la mañana y estamos concluyendo actividades en su primer día de visita por ahí de las 6, 7 de la noche, pero inclusive hay personas que nos preguntan, oye, yo quiero cenar y a lo mejor dar una caminata pequeña por el centro histórico de la ciudad. Y, bueno, les decimos que con todo gusto lo hagan, precisamente porque todavía, afortunadamente, reunimos esas condiciones de seguridad para el visitante, ¿no?